Ahí está, el hombre que lompió el corazón a un dragón. ¡El hombre que lompió el corazón a un dragón! Los cletinos americanos vuelven a casa. Ahora dormiremos mil años. Cuando despeitemos se acaba el mundo. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas. Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida. Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder... ¡Un pájaro! El coche del payaso, tú eres un crafty. No quieras joder, no me he tomado las pastis. Grabaré el kit, luego los atlips. Así, vuelca y chachi en el taxi. Con speed en el chasis, let's a go. Mario bro, let's a go. Tú eres una perra, Nintendo. El coche del payaso, síguelo. Gano de la music, Figaro. He reventado las rodillas, me he reventado el hígado. Me miran como míralo. Es Cecilio, míralo. Es Cecilio, sí o no? No sé qué me cuentas. Tú no tienes aparenta. Y tú te crees lo que cuentas. ¿Qué es eso? 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 El boss lo ve, ¿no? A veces te sorprendo. Cariño, no te entiendo. ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí tengo? Rapeo y ofendo. Pero un Lambo que está moviendo. Nos hemos pasado todas las pantallas del Guitar Hero. A llorar a la llorería, lo que ahora lo quiero. Lo que vale el dinero, lo que cuesta el tiempo. Estoy contento. Seis años llevo viviendo de esto. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? Vamos, lárgate, jomer. ¿Jomer? ¿Quién es jomer? Lisa, necesito un aparato y yo es como si no llevara nada. Le dimos mandarinas, nos pedían ensaimadas. Diría a Gianni que se meta en el tema. Me va bien el sábado. 50 euros, aquí son dos fardos. Complejo de Hashbull, a todos me aman. Estabas grabando eso y yo me meaba. A las 5 ponen el papel, a las 6 sacaba. El Brema se viene el otro día, le di una patada. Pero no pasa nada. Me meto speedy, veloz y racks. Va, 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 vale, vale. Hago lo que quiero, como el Blas. No te cuento una mierda, loco, soy retarde. Hace tiempo que me tiras por la cara de retarde. Pa' verlo como yo lo veo, tendrías que pincharte. La droga me la meto, yo lo que vendo es arte. Lo grabo en el estudio y te lo enseño a tu compadre. El mío lo comparte. Vente al lado oscuro, bitch, soy tu padre. Aquí todos somos rappers, tendría que mentirte. No sé cómo te vistes. Hipermegalol XD. Hashtag mentiste, hashtag el basto. Primo de Lebowski, dame la mano. Me llegan las letras con drones. Quien quiera la patula que pues yo. Me dices si como Jess Joe. Meado de burra, pedazo de buga. No estamos para el cuento, la liebre y la tortuga. La maja desnuda, soy un puto cuadro. Estaba ya hace un año, tira para el baño. Pa' que me lo quiten las mujeres, que me lo pego con los tites. ¿O qué? Ok, vamos a cambiar de jugar, o amor a play. Yo soy la play 5 y no la tenéis. Ja, 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 ja. Ay, qué maja. No es mujer casada. Se me parece cuando va a tu taja. Amor a los muñecos. Un susto te cagas. Como te llamaba, instrumental me encanta. Yo me llamo tipo de incógnito. Moskis, ¿cómo se parece a mi este hombre? Uy, ese perro tiene la cola rizada. Hihihiihi hihihi. Rizitos, rizitos. ¿Quién? Nosotros, nosotros. Él descubrió la cantidad. Y contacta con las, líneas en las casadas. Maira Quien se fue a la NASA y robó los artefactos Quien estuvo con el diablo, hizo pacto Quien se contactó con alien y se ha asustado en el espacio Quien hizo la película de los Warriors Se ha follado todo el barrio Quien coño es el Bartó Quien tiene contacto con los diablos Quien es un yokai, quien es Andy Warhol Quien dice polo y quien dice marco Quien es que ve los monstruos del árbol Quien da licencia del estanco Quien vigila a los viejos del banco Quien está robando, quien está al mando Quien no tenían putos duros y ahora cuantos Quien tiene la buchaca mágica de Doraemon Quien hace lo que dice Simon Quien es el presentador de ahora caigo Nosotros, nosotros, quien controla el mundo TDP Nosotros, nosotros, nosotros Quien controla el mundo TDP Nosotros, nosotros, nosotros Quien controla el mundo Patux Game Nosotros, nosotros, nosotros Quien controla el mundo TDP Nosotros Quien vigila el vigilante Quien vacila con brillante Quien vacila ahora, quien vacila antes Por detrás o por delante me la traen en guantes Aquí ni pa' evitar usamos guantes No paro de viajar, se tiremos guantes Mucha zorra en Instagram que quiere follarme Déjame dormir, déjame ducharme Quien vive en Jumachi Quien vive en la Matrix Quien tiene las tácticas Quien se llama Patrick Quien encuentra parque Quien es de la secta esta Quien mira la sexta Pero una filipolla, una baloncesta Quien tiene respuesta Quien lleva la vespa Nosotros, nosotros Quien controla el mundo TDP Nosotros, nosotros, nosotros ¿Quién controla el mundo? TDP Nosotros, nosotros, nosotros ¿Quién controla el mundo? Patton's Gang Nosotros, nosotros, nosotros ¿Quién controla el mundo? TDP Nosotros A las monstruas en la unida A las monstruas en la unida Maito El ogro de la droga nos chupamos pollas Vemos duendecillos, se nos va la olla Pequeño sombrecillo, soy una gárgola Street Shark, el payaso de Hit El cuerpo de Frankenstein, la careta de Scream A los monstruos nos mire cuando delires Mejor que te pires Monstruo S.A. Esto no es S.A. La niña de ring, la niña de rec La niña de Shrek Me compré un monster, era un monstruo brother Tú eras un Casper, mi socio lo con de Chocolat El Yeti, el monstruo del lago Ness Velociraptor T-Rex, la familia Adams Hoy es miércoles, se queda muñeco como Chucky Chuck Norris, Putin Pobre diabla, se dice que lo han visto por la calle Llorando por un hombre que no vale un centavo Pilada en el manzanita El malo de la tortuganilla El que no es un cerdo binamita La cabeza de tres perros, los punky guarro El punky negro, el malo de la tortuganilla Que parecía un cerebro Salvan a la piba, matan al negro Todo de nosotros está muerta Mars Attack, Biggie Tupac, Pretty Woman es puta Que rarito solo un palumba Seguro que le desgraban a Willy Wonka La novia de Chucky, pa' que te la compras La niña la curva, extra bestia y tonta Hoy mueres, Satanás y la muerte El monstruo que enseñaba inglés ese verde El duende verde contra Spiderman no sé quién pierde Dile a Kingpin que te lo recuerde El Kingpin, el blase El blase borracho hace lo que le place El hombre invisible, máscara con traje Medusa Versace, Leo Messi, cualquier taxista El Saki, Gremlins, los Anunnaki Hay Robocop, Robocop, ¿qué haces aquí? Los malos de la peli, los rockers, los heavy Tu pesadilla en el Mestreet Jimmy Hendrix, Kid La dos es una mierda pero la vuelvo a repetir El desao ese que va en el triciclo La mala, la sirenita Cocodrilos en las alcantarillas Borracho como lo ves, no Jomacho como lo ves, no La de Shrek y Asno El prema modo Diablo El primo del Saki, el Pablo El Gianni un sábado El dragón del Dragon Ball El monstruo de Boo Cualquier piba que encuentre en Badoo Godzilla y a lo mejor tú King Kong Y cualquiera que venda órganos en Cancún Steve Jobs El mago pop Crazy Frog Snoop Dogg El Tom John Yo cojono La cagaste en todo Sauron y Frodo Tenían rollo Sam no quería el anillo Quería él Mejor me callo Hoy me rayo El mono de Sueli Te diré la verdad Tú no sabes afrontar la verdad Cuando alargues la mano Y te la encuentres toda manchada de bocos Que antes eran la cara de tu amigo Sabrás lo que tienes que hacer Olvídalo, Marge Es Chinatown Otra Sí El verano Sí El verano Sí Decir El verano Sí No es así Otro Y uno Y dos Y tres Quiero viajar Quiero viajar Con mi bebé ya no puedo ir en el coche sin él Bebé a bordo, dice el cartel Ya no puedo ir en el coche sin él Bebé a bordo en el cristal de mi coche No desea material de lectura, puede serme útil Sin quien tal puede hablar, el chaval está muy loco Súper inteligente, está hecho un coco Todo el día se la pasa con monos, en la puta cara Se la pasa gastando prendas, siempre las más caras Es un mate mágico, bro, 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 en el 57 Lleva un piquete espacial, creo que es extraterrestre Lleva un piquete espacial, una pistola y un machete Esto es muy fuerte, qué puto planeta es este Acerrín, acerrán, las campanas de San Juan Tengo una muñeca vestida de azul Quisiera ser tan alto como la luna Esas tonterías impresionan a la gente Oh sí, y yo no soy fácil de impresionar Bonskis, un coche azul Vendetta, 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 vendetta No es por presumir, pero tiene un nivel de maldad Digno de su padre Vendetta, vendetta Veamos qué es lo que viene Vendetta, vendetta, cocaína, alcohol y queta Estamos por tu barrio con cuchillo, bicicleta Vendetta, vendetta, cocaína, alcohol y queta Todo mi grupito robando panderetas Marlon, yeah, he's fucking my bitch En tu coro estaban solo como bla bla Estabas diciendo de que tú eras la cabra Ahora la cabra está buscando venganza Lo siento aquí va a haber una matanza Tu puta madre está contenta como tonda Pero esa mierda que a mí me la trae blanda Dile a tu canga que cuando me veas esconda Dile a tu bitch que no se ponga tan cachonda Ahora tú tienes que esperar que venga Juan Juan Ahora la cabra está en la costa valenciana Es mal amante como la más fucking fama Es mal amante como la más fucking farla Es mal amante como, eh, dicen Follando con famosas varones a Tizen Tu combo es mierda pero que me mande kisses Tu combo es mierda, son una banda de tristes La comedia es finita Venga, suena Producción de todos presos récords Te están buscando en un coche Porque tú eres un krasti loco, tú eres un fantú Nací de plástico, bobo, tú mueres esta noche Vendetta, vendetta, vendetta Me voy a entrenar con el roche Esto no es beef, quiero verte esa cara de rufián Esta noche totes negros como una Cypher One Vas a acabar siendo la mierda de un puto Pipi Khan Terrorista lirical, con la cara angelical Y es que loco resulta que soy el hijo de Satán Te envío cuatro jinetes, te ha llegado tu final El hombre que hizo llorar al puto Dragon Khan Estás jugando al pilla pilla y ahora te toca pillar Vendetta, vendetta, cocaína, alcoholiqueta Estamos por tu barrio con cuchillo, bicicleta Vendetta, vendetta, cocaína, alcoholiqueta Todo mi grupito robando pan de... Me preguntaba si Dios existía Ahora ya lo sé, existe, soy... Te enseñé un par de bases, me caíste mal Te pasé par de contactos, te digo ahora como Splash Soy un Blancata de mierda, white trash Pero reparto tickets para el hospital Ahí va la caixa, esa la han vuelto a cerrar Dirección a Paralela Yo que lo he vuelto a empezar Esto es una nueva droga y te tienes que drogar He estado tomando coca con el fucking Abascal Por un par de rayas me ha caído fatal Te estaba dejando aparte que fuera un patán Políticamente correcto, no me aguantarán Adivina quién ha vuelto para Christmas La del hoe 40 ha follado la misma Ha hecho una murcianica Offensprit, super win Me quitas a la piba, no estás en mi team Cállate, que se me pega tu vibra Me estás tocando los cojones, tú no te libras Yo que soy trillero y tú malabarista Saludamos al portero, venimos de artista Se te ha olvidado del gato, ponele whiskas Por un par de likes no me vengas de lista Me voy con tu amigo lo graffiti, hace graffiti Tú y tu gang tenéis toda la cara de ir al portaventura A mí no me pongas a tu colega, es una basura No espero que maten a la ternera con ternura Me lo llevo por la cara, hermosura No veo el concepto, veo la estructura Aquel día se entiende el cuello una tarantula La rara es en el pilla pilla y no heredo azúcar A lo mejor dije que tenía putas y no tengo putas Pero tú dices que traficas y eres una puta La moto no me la vendes, mejor la trucas He cambiado de piba, no he cambiado de buga No tengo carnet pero tú, tú, tú circulas Tú puedes ser mi manjula, te pido como una ayuda Me he perdido, F5 y pa'lante Esta noche se cena con traficantes Me señalan porque soy un estúpido Flanders Novios de la muerte, engullimos el peligro como otros Se jalan un bol de panchitos ¿Te estoy excitando? No ¿Y si me desabrocho este botón? Buenas noches, homer ¿Y si te hablo con esta voz? He's fucking my bitch ¿Y si te canto algo? Ayer, ayer, nunca te engañé En el jardín del edén, mi nena, donde yo estuve todo profané Acachu, acachu, acachu Su flujo está en mi mostacho Me encanta como me come la pizza En la cama le pego palichas No sabía que era asado masoquista En el jardín del edén, mi nena A mi polla se le hincha la vena Cuando te diñe de morena A mi polla tú te me pegas Me gusta la borracha La ruinera, la ruinera Voy ando más roto la cadena Por si querían tiradera Me tiro a cualquiera El listón está muy bajo Pero soy un tío majo En el jardín del edén, mi nena Foy yo como que da pena Este tema suena que voy a pillar una gorrorera La mía asegurada Le doy con la polla la papada La chupa bueno Pero luego si no le das duro se enfada Échame la boca a la meada Tienes la regla da igual Yo mancho mi espada Soy un caballero que te cagas En el jardín del edén, mi nena Verás lo mucho que yo te quiero En el jardín del edén, mi nena La marcha está toda buena Le digo no te afeites el chocho Te voy a comer el pussy azul como tofu La pongo a cuatro y les tiro del afro Mi polla un pincel, yo soy el negro Picasso Pelo azul por todos lados Al sonico a los Simpsons, no sé a quién me he follao Solo sé que estos raperos son mi un house Prefiero no conocerlos, acabo decepcionao Rapeaba que era el plug y estaba desenchufao Yo rapeo lo que vendo, ellos de lo que han tomao Como un córner, todo el juego parao esperando que yo saque Era como Apu trapeando en el badulaque Me querían sin un chavo, me querían ver preso Rico como Mr. Bones, me río su cara como Nelson Me han quitado una costilla, han salido 300 raperos La única diferencia es que no tienen dinero Esto no es pa' todo el mundo, esto es solo pa'l 3% Cadena llena de mocos, parece que estornudado Ya no soy nene fresco, soy el nene congelado Con un achís, tengo a todo el juego resfriado ¡Achís! ¡Achís!